También el rector del Colegio Agropecuario Municipal de Arauca, Carlos Ramírez, pues durante la audiencia pública en la Asamblea Departamental que realizó allí, pues dio a conocer la problemática que tiene este colegio, dio a conocer cómo está funcionando, también dio a conocer cómo funciona el internado de este colegio, que están esperando unos recursos para habilitar el internado para mujeres, que sólo por el momento tienen internado para hombres. Y esta buena noticia del escenario deportivo que se va a construir allí, ya que los estudiantes no cuentan con un escenario deportivo para hacer sus prácticas, que buscan es que este colegio sea por el cual fue fundado la parte agropecuaria, se busca que tomar todas estas actividades con los jóvenes que van allí y que lo que buscan con el internado es que vengan de otras regiones del país. Nos dice que ya tienen estudiantes de algunos municipios del Departamento de Arauca que están aquí internados, que están estudiando la parte agropecuaria y que lo que se busca es tener también, por qué no, del Departamento de Casanare y de Boyacá que lleguen aquí a este colegio y se puedan estudiar en este colegio agropecuario. Carlos Ramírez, rector del Colegio Agropecuario Municipal de Arauca. Bueno, esta actividad se solicitó ya hace varios meses a la Asamblea Departamental. Necesitábamos una actividad, una audiencia pública en las instalaciones del Colegio Agropecuario para visibilizar las necesidades que se tienen desde la educación, este plantel educativo. Agradecer la voluntad que tuvieron los diputados, aprovechar también la visita del gobernador Wilmington Rodríguez en Construyendo Gobernanza para también hacerle ver todas esas necesidades que padece nuestra institución. Ha sido una actividad bien interesante donde el gobernador y los diputados conocieron de primera mano las necesidades sentidas, tanto desde la rectoría, coordinación, la junta de padres de familia, los docentes y, por supuesto, los estudiantes a través del personero Orlando Cáceres. Estamos muy agradecidos porque por lo menos vinieron a escucharnos y esperamos que esto se traduzca en obras, se traduzca en acciones para fortalecer a este plantel educativo tan importante, porque aquí, cerca al casco urbano, es el único que apunta realmente a lo que tiene que ver con la vocación del Departamento de Arauca, la parte agropecuaria. ¿Cuál es la necesidad más urgente en el colegio? Lo que solicitamos fue la construcción de un coliseo cubierto que permita que nuestros estudiantes puedan hacer educación física, puedan jugar, puedan recrearse y, sobre todo, que puedan desarrollar actividades curriculares porque el coliseo fue solicitado con zona Wi-Fi en sus alrededores. Entonces, es una obra de impacto y es muy importante. Por el momento, eso. Pero queremos también que nos fortalezca la parte agropecuaria, que es la modalidad, que los proyectos productivos dejen de ser demostrativos y se conviertan en proyectos productivos de impacto y autosostenibles, porque es que este plantel educativo no maneja recursos y eso sería una fuente de ingresos. ¿Nosotros qué hacemos criando 40 gallinas y 50 pollos? Necesitamos generar un proyecto de impacto y para eso se requieren recursos y eso se le hizo ver al gobernador y a la Asamblea Departamental. ¿El internado está funcionando mejoralmente o tiene algunas peticiones? Está funcionando el área masculina, con todas las dificultades, porque lo adecuaron hace más de 10 años y todo se va deteriorando y hemos tenido que invertir de donde no tenemos. Se pasó un proyecto ante el Ministerio de Educación y se aprobaron mil millones de pesos, 700, coloca el Ministerio 300, la gobernación. Es un proyecto cofinanciado. Estamos a la espera de que empiece a ejecutarse para habilitar el ala femenina y de esta manera poder tener 160 residentes escolares que también impactaría sobre la cobertura institucional. Carlos Ramírez, rector del Colegio Municipal Agropecuario, pues dándonos a conocer sobre las solicitudes que le han hecho al gobierno departamental y municipal. También habló sobre que este colegio ha estado muy abandonado por parte de los gobiernos y que lo que se busca es ponerlo en práctica. Tienen buenos terrenos, tienen buenos... para poder hacer bien todo lo que tiene que ver con el sector agropecuario y que gracias a Dios ya el gobierno departamental va a invertir unos recursos para un escenario deportivo. También habló sobre el internado, que por el momento está solo para hombres y que aspiran a abrir el internado para mujeres porque le han solicitado algunos padres de familia, tanto de Arauca Capital como del departamento, si tienen para internar allí mujeres para que ellas reciban sus clases en lo que lo identifica el colegio en la parte agropecuaria. Muchas mujeres quieren estudiar en un colegio agropecuario, muchas jovencitas, pero lamentablemente no han podido.